Música El mundo está cambiando a una velocidad muy rápida Los países que hoy ostentan los primeros lugares en el ranking económico No lo estarán en el año 2030 Cuando hablamos del tamaño de una economía Hay dos maneras de medirlo El Producto Interno Bruto Nominal Es decir en dólares internacionales O el Producto Interno Bruto por Paridad de Poder Adquisitivo PPP Que es más útil para medir realmente la capacidad de comer La compra de los ciudadanos y la calidad de vida en el país En esta ocasión vamos a utilizar el Producto Interno Bruto por Poder Adquisitivo Ya que nos dará una imagen más amplia de cómo los mercados emergentes Toman más preponderancia en la economía mundial Que países nuevos aparecen en el ranking Y cuáles son los otros que desaparecerán Eso es justo lo que vamos a ver el día de hoy Les habla Alejandro, sin más que decir, comencemos Número 10, Alemania Para el 2030 se proyecta que Alemania será la décima economía más grande del mundo Con un Producto Interno Bruto PPP de aproximadamente 6.9 billones de dólares Será el único país europeo en permanecer con las justas dentro del top 10 de las economías más grandes del mundo ¿Qué pasó con Francia y Reino Unido? Pues ya no aparecen en este ranking Poco a poco el continente europeo deja de dejar huella en los mercados mundiales Y se ve reemplazado por otros países Aún así Alemania conserva algunas fortalezas que sus otros vecinos europeos no tienen Y que le permitirán permanecer dentro de este ranking Y eso es justamente la industria manufacturera Especialmente sectores como la automatriz y la ingeniería mecánica Se espera que esta fortaleza se mantenga y evolucione Incorporando tecnologías avanzadas y sostenibles Lo cual es crucial en un mundo cada vez más enfocado en la eficiencia energética Y la reducción de la huella de carbono Alemania tiene las economías más orientadas a la exportación del mundo Sus productos de alta calidad y la fuerte demanda de estos mercados internacionales Seguirán siendo un pilar fundamental para su crecimiento económico Pero Alemania también presenta varios desafíos y problemas Tomamos en cuenta que Alemania en el año 2022 Se ubicaba como la quinta economía mundial en PIB PPP En el 2030, 6 años después, caerá más de 5 puestos Por lo que si bien conserva todavía su rol como la principal potencia de la Unión Europea Es innegable que su peso cada vez disminuye más Alemania también va a enfrentar desafíos energéticos y demográficos Su población envejece El país no obtiene suficientes trabajadores cualificados Y la radicalización política aumenta Alemania en 2030 será la única economía de la Unión Europea en la lista Y como veremos a continuación habrá otras caídas fuertes de otros países Número 9, Japón Para el año 2030, Japón está proyectado para ser la novena economía mundial Con un producto en tono bruto estimado en 7.2 billones en términos de poder adquisitivo Esta posición refleja que Japón seguirá siendo una economía fuerte y global Pero su protagonismo caerá fuertemente Actualmente Japón es la cuarta potencia económica en términos de PIB PPP Pero de aquí, en 6 años, caerá más de 5 puestos Al igual que Alemania Existen ventajas y fortalezas de Japón Como su liderazgo en innovación y desarrollo tecnológico Es líder en sectores como la robótica, la electrónica y demás Y se espera que continúe la vanguardia en estas áreas Adaptándose a las nuevas tecnologías y manteniendo su competitividad global También una de las principales ventajas de Japón Es su principal estabilidad política y económica Pero no todo será color rosa La principal amenaza de Japón no viene de afuera Sino de adentro La población de Japón se espera que disminuyan aproximadamente 5.5 millones de personas Entre 2023 y 2030 En apenas 6 años, cerca de 6 millones de japoneses dejarán de existir Y el país se encambina a una situación aún peor en el tiempo Para el 2050 se proyecta una disminución de aproximadamente 17 millones de personas En comparación con la población del 2023 Y para el 2100 las cifras son dantescas La disminución se estima en alrededor de 50 millones de personas Respecto a la población actual Es claro que con menos gente naciendo, menos gente estudiando Menos gente cazándose, menos gente reproduciendo Menos gente trabajando y más gente muriendo El país sufrirá fuertemente en términos económicos el envejecimiento de su población Disminuyendo cada vez su rol en el mundo Número 8, Rusia Para el 2030 se proyecta que Rusia será la octava economía mundial Con un producto interno bruto de poder adquisitivo estimado en 7.9 billones de dólares En comparación con el año 2023 donde ocupa la sexta posición Rusia caerá dos lugares La principal ventaja de Rusia es que tiene una fortaleza económica gigantesca Como son sus recursos naturales Rusia es un gigante en términos de recursos naturales Incluyendo petróleo, gas natural y minerales Estos recursos representan una parte importante de su economía Y son una fuente crucial de ingresos para el estado El país ha estado expandiendo su sector agrícola Convirtiéndose en uno de los principales exportadores de grano a nivel mundial Pero Rusia también enfrenta grandes problemas No sabemos que pasará en el año 2030 con la guerra de Ucrania Pero su amistad con la Unión Europea y la OTAN asegura que se volverá muy pero muy dependiente de China Además de eso no solo va a tener una dependencia al gigante asiático Pero también va a tener una fuerte dependencia a sus recursos naturales La economía rusa está fuertemente ligada a los precios globales de los recursos energéticos La volatilidad de estos precios puede tener un impacto significativo en su economía Además las sanciones internacionales a Rusia por sus conflictos en el exterior Limitan su acceso a mercados y tecnologías extranjeras Y al igual que Japón, Rusia enfrenta desafíos demográficos Incluyendo una población en declive y envejecimiento Se estima que de aquí a 2030 Rusia perderá hasta 3 millones de habitantes por envejecimiento Sin contar los cerca de 200.000 rusos que han muerto en territorio ucraniano por su invasión Rusia posee un valor geoestratégico importante Seguirá siendo un país clave en el 2030 Pero su preponderancia al igual que el resto de los países europeos irá poco a poco en declive Número 7. Egipto En 2030 Egipto se prevé como la séptima economía más grande del mundo Con un producto en tono bruto de poder adquisitivo proyectado en 8.2 billones de dólares Esta impresionante proyección refleja sus fortalezas económicas Puesto que Egipto se convertirá en la economía más grande de toda África La población actual de Egipto es de 105 millones de personas Y se proyecta que para el 2030 la población aumentará alrededor de 120 millones Lo que significa un incremento de aquí a 6 años en 16 millones de personas La principal fortaleza de Egipto es que ha estado trabajando en diversificar su economía Reduciendo la pendencia del turismo y el petróleo Y expandiendo sectores como la manufactura y los servicios El país ha invertido en grandes proyectos de infraestructura Como la expansión del canal de Suez que se espera que impulse el comercio y la economía Como vimos Egipto va a aumentar en casi 15 millones su población de aquí al 2030 Por lo que tiene una población joven y en crecimiento Lo que es una ventaja demográfica Proporcionando una fuerza laboral abundante y dinámica Algo que como vimos en el caso de Alemania, Japón y Rusia no tienen Pero Egipto también enfrenta grandes problemas Uno de estos serán los desafíos políticos internos y regionales Que siguen siendo un factor de riesgo para el crecimiento económico y la inversión en el país Pero su dedicada situación geopolítica y la necesidad de desarrollo sostenible Serán desafíos que tendrá que lidiar Número 6, Brasil El gigante latinoamericano vuelve a aparecer en el ranking otra vez Y a este año Brasil superó a Canadá como economía Además, Canadá en el año 2030 no va a estar dentro de esta lista De esta manera, en el 2030 Brasil se proyecta como la sexta economía más grande del mundo Con un Producto Interno Bruto de Poder Adquisitivo estimado en 8.6 billones de dólares Actualmente Brasil es la octava economía mundial en términos de Producto Interno Bruto de Poder Adquisitivo Por lo que va a subir dos rankings de aquí al 2030 Brasil es muy rico en recursos naturales incluyendo minerales y una de las mayores reservas de agua dulce del mundo Esto le da una ventaja considerable en sectores como la agricultura, la minería y la energía Brasil es además un líder mundial en la producción de soja, café, azúcar y carne Lo que lo convierte en un actor clave en mercados agrícolas globales Pero una de las más grandes ventajas de Brasil es que posee un mercado interno grande y robusto Con una población numerosa De esta manera, al poder ser un mercado interno fuerte que pueda impulsar el crecimiento económico interno Y la demanda de bienes y servicios reduce el riesgo a shocks externos Pero también va a tener ciertos desafíos Brasil justamente enfrenta una fuerte polarización política que ha creado justamente una inestabilidad económica Que puede impactar la inversión extranjera y el crecimiento económico Aparte de eso, Brasil es un país profundamente desigual, si bien es cierto que es el país más rico de Latinoamérica Pero el talón de Aquiles de Brasil, al igual que la mayoría de naciones emergentes Será la dependencia de exportaciones de materias primas A pesar de sus esfuerzos de diversificación, Brasil sigue dependiendo en gran medida de las exportaciones de materias primas Lo que le hace vulnerable a la fluctuación de mercados globales como ocurrió con la caída de las commodities Brasil ya se perfila como la potencia más fuerte de Latinoamérica y ciertamente va a subir dos puestos en el ranking Pero todavía tiene un largo camino si quiere ocupar el top 5 Número 5, Turquía Y aquí entramos al top 5 y nos damos una gran sorpresa Turquía ocupará el quinto lugar de entre las mayores economías del mundo en 2030 Para ese año, Turquía está proyectada tener un Producto Interno Bruto de Poder Adquisitivo Estimado en 9.1 billones de dólares Este impresionante crecimiento se basa en varias fortalezas económicas Como su ubicación geográfica estratégica Turquía se beneficia como un puente entre Europa y Asia Esto facilita el comercio y las relaciones económicas tanto con Occidente como con Oriente La economía turca se ha logrado diversificarse en las últimas décadas Más allá de la agricultura y el textil Ha crecido en sectores como la energía, el turismo y la tecnología Pero como el caso de Egipto posee una población relativamente joven y en crecimiento Turquía tiene un potencial significativo de fuerza laboral y consumo interno Se espera que aumenten unos 5 millones de habitantes de aquí al 2030 Pero también van a enfrentar graves problemas Y uno de estos es la inflación y la inestabilidad monetaria Turquía ha enfrentado altos niveles de inflación y desafíos en la estabilidad de su moneda Lo que puede afectar la inversión y la confianza económica Pero sin duda uno de sus mayores desafíos son las tensiones geopolíticas Al estar al lado de una región en nebulición Al lado de Siria que está en una guerra civil Y también al ser partícipe de varios conflictos armados en la región Y tensiones con Israel y la propia Unión Europea Número 4, Indonesia Y en el cuarto lugar encontramos a Indonesia Para el año 2030 Indonesia se proyecta como la cuarta economía más grande del mundo Con un producto interno bruto de poder adquisitivo estimado en 10.1 billones de dólares Será la economía más grande del continente oceánico Que explica que este país que no suena mucho en los titulares globales Ocupe tan preciado lugar Pues una de sus mayores fortalezas es que Indonesia tiene una de las poblaciones más grandes y jóvenes del mundo Lo que proporciona un vasto mercado interno y una fuerza laboral considerable La población actual de Indonesia es de aproximadamente 275 millones de personas Es más que cualquier país latinoamericano Incluso más que Brasil Y se proyecta que para 2030 la población de Indonesia aumentará alrededor de 300 millones de personas Lo que representa un incremento de aproximadamente 25 millones de personas en apenas 6 años Si miramos más hacia el futuro la situación es más clara aún Para 2050 se proyecta que la población de Indonesia será de aproximadamente 330 millones de personas Esto significa un aumento de alrededor de 55 millones de personas de aquí en 25 años Estos incrementos reflejan un crecimiento sostenido en la población de Indonesia Una de las economías emergentes más grandes del mundo Aparte de su población el país es rico en recursos naturales Incluyendo minerales, petróleo y gas natural Lo que ha sido un factor fundamental en su economía Pero Indonesia también ha experimentado un rápido crecimiento en el sector de servicios Especialmente en áreas como finanzas, turismo y tecnologías de la información Diversificando su economía más allá de los recursos naturales en la manufactura ¿Pero qué problemas podría enfrentar Indonesia? A pesar de las mejoras, Indonesia enfrenta desafíos en infraestructura y logística Cruciales para un crecimiento económico sostenido y eficiente También como economía emergente, Indonesia es susceptible a las flotaciones de los mercados globales Y las crisis económicas La explotación de los recursos naturales ha generado preocupaciones ambientales Lo que requiere un equilibrio entre el crecimiento económico y la sostenibilidad 3. Estados Unidos Estados Unidos en términos de Producto Interno Bruto de poder adquisitivo para 2030 Será la tercera mayor economía con 31 billones de dólares Aunque en términos nominales seguirá siendo la primera del mundo Actualmente en términos de poder adquisitivo es la segunda economía más grande del mundo después de China Que Estados Unidos pase el segundo al tercer lugar es una señal muy poderosa Que los gigantes emergentes de Asia están ocupando cada vez más relevancia y poder A pesar de ser superada por economías emergentes, Estados Unidos mantiene fortalezas clave Estados Unidos es el líder mundial en innovación y tecnología Albergando algunas de las empresas más influyentes y avanzadas tecnológicamente en el mundo En sectores como tecnología, información, biotecnología y energías renovables Seguirá siendo de lejos el país con los mercados financieros más grandes y líquidos del planeta Por otro lado la economía estonia es extremadamente diversa Abarcando desde la manufactura avanzada hasta los servicios Lo que la hace resistente ante diversos desafíos económicos Pero Estados Unidos tiene grandes problemas que complican su rol como superpotencia vigente Uno de esos es la inmensa deuda nacional y desafíos fiscales Cada año el Congreso de Estados Unidos tiene que elevar el límite de endeudamiento Lo que se ha convertido en un círculo vicioso Estados Unidos sin importar si los demócratas o los republicanos están en el poder Sigue gastando más de lo que ingresa Eso significa que su dedo en 2030 será aún más colosal Y actualmente Estados Unidos debe más de lo que produce Por lo que el riesgo de default, si bien es pequeño, no es que no exista Otro gran problema es que la población estadounidense se está cansando de guerras y conflictos en diversas partes del mundo Hoy son Israel, Ucrania y el Medio Oriente Tal vez en 2030 sea Taiwán e Irán Y si bien Estados Unidos gasta muchísimo en defensa y todavía tiene capacidad Ese gasto no será infinito Estados Unidos seguirá siendo el país más poderoso del mundo en el año 2030 Tomando en cuenta factores económicos, militares, políticos y tecnológicos Pero en términos económicos se verá desplazado por los dos gigantes asiáticos Número 2, India En 2030 India se espera que sea la segunda economía más grande del mundo Con un producto en tono bruto en poder adquisitivo proyectado de 46.3 billones de dólares Este crecimiento masivo se fundamenta en varias fortalezas La primera y más evidente es su gigante población Ya el año pasado India se convirtió en el país más poblado del mundo Superando a la propia China La población actual de la India es de aproximadamente 1.393 millones de personas Y se proyecta que para el año 2030 la población aumentará alrededor de 1.500 millones Lo que representa un incremento de casi 110 millones en apenas 6 años Para el 2050 la proyección indica que la población de la India podría alcanzar aproximadamente 1.657 millones Esto significa un aumento de alrededor de 270 millones de personas en 25 años También una fortaleza es que la India se ha establecido como un centro global para la tecnología de la información y los servicios Con una industria de software en auge y una creciente capacidad de innovación Y aunque tradicionalmente dependiente de la agricultura India se está diversificando su economía hacia la manufactura y los servicios Lo que promueve un crecimiento más equilibrado Pero no todo será color de arcoiris para la India Tendrá problemas muy graves que afrontar Uno de ellos será la desigualdad y la infraestructura Comparada a Estados Unidos e incluso la propia China India está a años luz de tener una infraestructura de primer mundo Otro gran riesgo será el ambiente India es un país extremadamente contaminado El desafío de alimentar y sostener a más de 1.300 millones de personas es un reto enorme Seguir creciendo y evitar que millones de sus ciudadanos mueran por contaminación ambiental Será una verdadera encrucijada India en 2030 será un país poderoso en términos de su inmensa población y economía Pero no nos equivoquemos Estará todavía muy lejos de ser una superpotencia como China o Estados Unidos Pero su inclusión dentro del top 3 evidencia que el mundo multipolar será cada vez más presente Número 1 China Llegamos al gigante asiático En 2030 China se proyecta como la economía más grande del mundo en términos de Producto Interno Bruto De poder adquisitivo con un estimado de 64 billones de dólares Actualmente China ya es la primera economía del mundo en términos de poder adquisitivo Por lo que realmente no habrá mayores cambios al respecto En términos nominales sigue siendo segunda detrás de Estados Unidos En cualquier caso es claro que estamos hablando de unas mayores economías del mundo Una población gigantesca que poco a poco está disminuyendo Y que de hecho será una de las principales amenazas para la propia China Todo por la consecuencia de la política del hijo único A pesar de eso China ha experimentado un rápido crecimiento económico durante las últimas décadas Impulsado por una combinación de manufactura extensiva, exportaciones y creciente consumo interno China ha realizado inversiones masivas en tecnología, innovación e infraestructuras Emergiendo como líder global en áreas como telecomunicaciones, inteligencia artificial y energías renovables El país ha desarrollado una infraestructura de clase mundial, casi del primer mundo Incluyendo ciudades, transporte y redes logísticas Lo que facilita el comercio y el crecimiento económico China está en camino a convertirse en la economía más grande del mundo en términos nominales Aunque esto no está claro cuando va a ocurrir Algunos analistas dicen que en 2040 o en 2050 Otros dicen que nunca Todo va a depender de su rápido crecimiento económico, avances y su tecnología en la infraestructura avanzada La proyección de las 10 economías más grandes del mundo en 2030 Revele un cambio significativo en el equilibrio del poder económico global China e India con sus impresionantes tasas de crecimiento Se destacan como líderes económicos Desplazando las economías tradicionalmente dominantes como Estados Unidos Que aún mantienen una posición fuerte Pero ya no son indiscutiblemente el número uno Este cambio también refleja la ascensión de los mercados emergentes Que combinan poblaciones jóvenes y crecimientos rápidos y desarrollos tecnológicos Países como Indonesia, Turquía y Brasil Muestran un potencial significativo de crecimiento Impulsado por sus recursos naturales Diversificación económica y mercados internos en expansión La economía global desde 2030 Será una mezcla de potencias emergentes y ya establecidas Cada una enfrentando sus propios desafíos únicos Mientras se esfuerzan por tener un rol cada vez más protagónico en el mundo Pero la pregunta va para ti ¿Consideras que hay algún país de esta lista que te ha sorprendido de estar aquí? Espero que te haya gustado el video No olvides que te puedes suscribir a este canal para ver más videos similares Y te invito a seguirme en mis redes sociales Nos vemos la próxima semana Un gran abrazo y adiós